Les recuerdo, tanto el presidente de Conviasa, al Contralor, al presidente de la República, que la corrupción es delito de lesa humanidad y no prescribe, y no prescribe. Así que en respuesta, ¿de dónde están los millones de dólares de los venezolanos? ¿Qué pasó con el tema de Pudreval? Y ahora, ¿por qué siguen haciendo ahora no colitas de PDV? No, colitas de Conviasa, colitas de PDVSA y llevando a militantes, que además le dieron viáticos, casi 80 dólares diarios a cada uno, más el hotel. Entonces saquemos la cuenta, hagamos una matemática. Dos millones y medio de dólares o más de los venezolanos para trasladar a casi 1.500 personas, casi 1.500 personas a Panamá a apoyar, a observar al doble de Maduro, porque Maduro nos sirvió mucho más en Panamá. Fiscalía General de la República que tiene que dar respuesta a los venezolanos de qué hacen con sus recursos, qué hacen con sus reales.